Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la conciencia, bendito el reto que nos puso junto a la vida. Bendita sea su presencia, bendito los pobres encontrados en el camino y de quitarme esta soledad del destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirar, bendita la luz, bendita la luz de tu mirar. Bendita sea su presencia, bendita sea su presencia, bendita sea su presencia, bendita sea su presencia. Bendita sea su presencia, bendita sea su presencia, bendita sea su presencia. Bendita sea su presencia, bendita sea su presencia, bendita sea su presencia. Bendita sea su presencia, bendita sea su presencia, bendita sea su presencia. Bendita sea su presencia, bendita sea su presencia, bendita sea su presencia, bendita sea su presencia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!